No me he tirado nada No, cabros, ¿cómo están? ¿La web es legendaria? ¿Qué cosa es legendaria? Uy, ¿no está ahí? ¿Está bien? ¿Cómo no estoy? Muevete ¿Estoy aquí o no? ¿Estoy en la marquilla? Si querés me invitaste, pues Ah, gracias ¿Qué dice? Ahí, one, two No 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 Esto no, esto no es puro feo, ¿verdad? Si esto es... ¡No, yo creo que se va a matar un avirus! ¡No! Tecnicamente lo es, bro ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace Willy ahí? Willy ¿No crees que acá ha saltado gringo? ¿Casiñó un buen cachete aquí? ¿Cómo no se le... ¿Cómo no van a saber quién es Willy? ¿Y este? No No Se lo cuento el tipo de 3-2 O sea, el ese juego culado del hombre Nos está agarrando a ver Me di cuenta tarde Ya, ya perdimos, ya perdimos Ya viene un guán puchándonos puchándonos Me ha cagado un loco, me ha cagado Me ha cagado Oh no Conocí mi voz, reconexerá mi voz Vale Sus No Protezco la cama Te he causado, ya nos viene No No Me tiro la cre... Me tiro a la cre... Oh, terrible incómodo, cuando Pero ya se va a traerle la guiada, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Yo de la guiada? No Yo acabo de armar la guiada Muy rápido, muy rápido Antes que la agarre, güey No, acá no Pero güey, si me matan, no sé qué está pasando, goleado No, 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 no No me contó el hit Pero qué, miren, güey, te quedaste tumbado Ah, claro No me contó el hit, güey, o sea, el hit si le pegué, salió ahí mismo Qué guay pasó, qué me puedo salir de aquí Qué, hola No tengo unos guau guau Me metes a jugar solamente que estoy cagadisimo, tengo que ser raro que mañana me despierto temprano Podría costar muy temprano llegar a dormir y llegar a la luna acá Estoy en el estudio, mira, al paso La pañada de ladrones Mira el Lolo ¿A qué hora te costáis? No me metes a jugar en la noche, yo le dije, usted si podré Esto va a pedirme a la Seidan Golfo ¿No va más el guardia o qué? Está libre, diez días le dieron Ah, no me hago nada El Estado debe ir para su casa y justo del Estado llega Martín Está muy guau Ah, pero aquí la última vez salió con otro amigo ¿En serio? O sea, no que... Ah, no, pues venía de un cumpleaños Literalmente de un cumpleaños Yo soy el cumpleaños No, tú siempre estás en un cumpleaños loco, la diferencia en los colores Jajajaja Yo soy de Antónico ¿Te gusta hurlarte la enfermedad de otra persona? ¿Qué tal Antónico? ¿Mi celote? Hermano confirmado por mí mismo y confirmado por mis compañeros de clase ¿Qué tal Antónico? ¿Qué tal Antónico? No confirmado por mí mismo Uy, conchito, madre No viene, no viene, no viene, no viene, no viene No confirmaduras y les vamos Los verdes de nuevo Ustedes dicen por los rojos, pero ya quería ir por los verdes Si, lo rojo no nos viene Ah, pero, ¿tení para respetar? No, 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 pero distrae No, tiene piedra debajo No, 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 no No, 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 no Y mira las diamantes donde están ¿Qué harás? No, yo me compré picotas Oh oh ¡Esta! ¡Ah! ¡Esta es un diamante más, güey! Pero hasta lo que van los verdes, güey No, pero esta, güey, ¿por el otro que partieron, güey? Tiene diamante igual, a ver, no tiene cama ¡No tengo cama, güey! Dame a hola, salve Hay que tirarlo nomás, hay que tirarlo ¡Ya, ya, ya, ya! VINCA 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 nome Tiertor un saludo Diagele un saludo a Tiertor Dice Naaa, salera me aran Dios, chido, gare Los Rosa ¿Esto es bueno? Es que, buen? Lo es que, nooo Quien son? Déjale, déjale Algo vio acá Vio, vio, vio Oh, me pido con el aire No tengo nada de hierro, buen Y te... No, en el pantalón, salió Julio, por favor ¿Quinio? Nooo, no, en el pillao Oh, me lo rectee, dale Ah, pero los rosas son como el dip de la barquíada, lo que han escuchado todos los libros. ¿Pero tiene cámara? No tiene cámara. Escuchaba la música, güey. Cumpleta armadura. No, yo vivo al límite. Yo soy el límite aquí ahora, ¿no? No sé si se va a ver. ¿Por fin prendiste? Claro, güey. Es que el bravo no se quiere quedar conmigo. Temprano. Creo que me van a restar con la medalla, ¿no? Estoy en el centro. Estoy contigo. Mándale un saludo a Paseco el amarillo. Un saludo para Paseco. Amarillento. ¿Dónde estoy tú? De los rosas. Ah, estoy de los rosas. Paseco. Paseco. El resuit tiene medio ping, güey. Paseco. Papito, yo estoy como full cuero y le fui a dar pelea. Full diamante, los güeres. O sea, full hierro. Comprate tres, creo, güey. Ahí uno lo veía, los rojos. Si, si, si. Se reventó todo. Gracias, mi loco. Y de nada. Ahí viene, 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 viene. Alcá, alcá, alcá. Anda, peganle, que yo diamante, que no me puede matar bien. Me mató a full, güey. Ya no va a puchar. Me mató a full por atrás. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ni se movía! ¡Ni se mueve, loco! ¡No! Me lo agarre. La verdad no tenés pa' comprar que armadura. No, no tenés nada, eh. Si teníamos una de oro, te la asistaba. No. 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 Estaba con tres figuras. Si le falaron perra. No, no. Le dejé cuatro diamantes. ¿Vas a tirar? ¿Vas a tirar? ¿Vas a tirar de nuevo en fin? Pero no, no te crees que me apegas desde muy lejos. No. Pero como, como es la wea... ¿Cómo es la wea? Lo mato, me mata. No entiendo, güey. ¿Cómo lo se hace? Se quedaba buggeado en un poco de segundos y le pongo como dos hits, güey. De repente aparece el lado mío, güey Estos gringos, güey Tengo música de fondo, loco Voy a tener tío Creo que me pone un rosa, güey Viene picaísimo para acá Sí, sí, viene para acá ¿Un rosa? Ahora sí Cerrar la ventana ¿Qué pasó? No me voy a tirar de mí, güey Está el hilo de los rojos, güey La hilo de los rojos Está al lado de nosotros, güey Sí, güey Está viendo el palo de los lados Está re costoso, güey Tenía madera, no más, pero no creo que tengo No me voy a tirar de mí No me voy a hablar ¿Qué madura tiene, güey? Ah Igual es buena, güey Igual no le afecta a nadie ¿No? 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 ¿Qué tiré? No, no, no 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 No sé qué te va a activar algunos efectos ¿Qué hace el rosa acá, güey? No ¿Sabes la isla de los... ¿Qué equipo ese? ¿Amarillo? Se la van a encontrar en el medio, güey Y después... Esta rosa viene para acá, güey Me ha tirado, se puede Toma, listo Toma, listo Fija, fija Fija el conciente Oh, conchitumare, conchitumare Mira, conchitumare No, es que viene otro más para acá, güey Aquí, aquí siempre apoyando Los reales, loco, los reales Ay, lo tiré el conchitumare Mira, loco, lo que te construyó En la... Capítulo de la Macro No, la Macro está haciendo drag ¿Drag? No, la Macro está... No, 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 no. Uno, no... No me voy a hacer drag Sí, es el mismo, ya Te loco ¿Tú tienes que hacer drag? ¿Te ves? ¿Te ves? No, es que con mi mano no se puede, pues La intenté hacerlo y no se puede Las reales, dragón, no se puede Confirmadísimo Por mí No me dejas Creo que lo que te dejan son... No me acuerdo si hacemos un glorio? Y... Y... No lo voy a hacer No, se te puede cagar el mouse Voy a decir mando Es que empuje la vida No he defendido real No he empuje Ah, hay unos huele imbeciles Si, agarró Le pegué, le pegué Lo matáis? Lo tiré? Si, pero es que no rompió un bloque de opción Asi que... Estamos jodidos No venían tanto de reconfusiones o guada? Tengo que comprar esa guada, bueno Vienen de nuevo No, guay po No No se ve No se ve No se ve No se ve El otro quiero de un invisible Que cuando vienen dos al mismo tiempo no puedo verlos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no me miré, puta, la guay justo cuando me miré, güey, no me lo sé. Por eso yo no lo hago. Oh, nos dispararon, güey, cuidado. Fíjate, fíjate, güey. No es un bloque, por tu culpa, mira. A ver, yo con ese bloque no llegamos, porque me ingresas a esto, si le puedo romper la puente. Sí, yo soy tonto. Si bloque, güey, si llevamos un salto, güey, por qué en fin ya confié, güey. El manixto El manixto Se me desapareció un bloque Ya, llegáis a un salto, ¿no? Pues confía No, güeyes Putala, güeya, güey Estoy incómodo, ese es el problema Como puedo hacer el puente de Julián, estoy muy incómodo Siéntate bien No, no es la siente realmente, güey En el culo Oye, no creo que nada, güey ¿Qué es lo que están poniendo? ¿Pero cómo si con esos amortiguadores cualquiera se sienta bien? No Otra vez los rosas, güey Ya tienen auxiliando estos güeyes ¿De cuándo? Si, güey Nosotros no ¿Cuántos tenis? Cuatro Vámonos, vámonos, vámonos Aquí nos caemos porque no está construido, güey Te lo dije Me caí No, no, vale Es que no, es que no está construido Si, no lo voy a andar Le dije Es que no está bien Es que no está bien No, no, es que no está bien No, 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 no Es que no está bien Te lo dije Te lo dije Tengo 3, a ver si estas en lo de aquí 4 bueno, agarrate, ya que esta ahí Quiero ver que tiene el rosa Voy a agarrarle los diamantes, el rosa A ver, esperate Yo vi Le rogué lo divante, vámonos, vámonos Vino corriendo por mi, si we La emeraldas, vámonos La verdad No tengo un rojo Escucha, me había faltado un diamante No No, se lo gasto A ver si deja un diamante No No ¿Qué pasa? Bueno, no voy ¿Qué pasa? Me han quedado en la bala afuera No te venden rostros teniendo con todo el mundo Ay, los gatos te están siguiendo, buen No No ¿Por qué me voy a que te vas a sentir? Que eso ¡Gracias caballero! ¡No! No tengo piedra No, no No, no No, no No, no No, no los verdes los dios todos los ladrones los verdes los dios en todo ya la tiro con que los verdes la tiro yo soy el celesto es el me mato no te lo puedo creer es uno de vida ay lol se va con los diamantes que le deje no te lo deje cuidado te compras el trampo no 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 viene el otro pero vamos a comprar un arco o no 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 diamante no 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 Se van volando 3 bloques hacia arriba No te da que no suelta nunca los diamantes Ahora van por los verdes Bien, no apagalo Oye presidente, que tu te vas a caer en ese bloque Tantas veces que te vas a... ¿Cierto? No, hayא�mm Y las piernas bó Idaho No, debes no. ¿What significa? Creer botón Mi стала con EU me pongo yo un paréntesis no te va a tirar algo bien y que mejor no puedo estar a la grado no va a tirar, ¿cuánto tiene bola de fuego? la...curo bien y yo no tengo bola niña hermano, nos jugamos todos el día con este toncho de mamá y no sé yo digo la grúa con un cero de payas ven, Juliá, ven, 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 ven donde se puede comprar esto estás creyendo, buen, de gacho que corramos en 3, 2, 1, la cama ahora, ahora, ahora se viene agarrando almeralda se tiró buen, por pegarme tantas veces, me hice te ve dos veces y a tres ay, mi diamante, ¿los que estaban aquí desaparecieron? si se caían, solo tengo 3 todas hermano tuve la mea caía, wey ¿Qué? ¿Se llama habilidad, Lolo? Sí, pero yo probé aquí el TP. ¿Y dos veces? ¿Te alcanzas a comprar la... Una... Eh, o sea, tengo que picártela, güey. ¿Picotas? ¿Qué? ¿Te alcanzas la picota de diamante? Que esto bueno tiene, ya pasa de 10. ¡Ah, esa fue! Nada, tengo. No tenemos ni siquiera presión minera, güey. Tenemos el 2, ¿no? ¿Estás ahí campeando, hermano? No, no. Ah, güey. Una más y tenemos el 2, güey. Ah, ¿qué? Un día que quiero. Ah, sí. Ah, allá me llego. Ah, ya. Hijo de abrir el alféote. Ah, yo, no. Tampoco. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Me la devolvió. Me la devolvió. Me la devolvió. Me la devolvió, joder. ¿Está increíble, cabrón? No, te lo puedo creer. Me lo quiero el bloque, güey. Porque tú lo rentís, estamos dados, güey. Pero lo cual es... ...ya viene de trampa, juleo. Chica, viene de trampa y viene para acá. No, no te lo tienes, güey. ¡Noooo! No creo, güey. Yo no tengo la picota, güey. No tengo picota, no. Se me dice el estilado. Ah, se cayó por venir a buscarme, güey. No, no, no. No, no, no. Se cayó uno, güey. No, no, no. No, 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 no. Te lo mataste con... Te lo mataste con la güeya, loco. Te lo mantiniste ahí tú, güey, solo, güey. Te la me ha peleado, güey, de acá, güey. Sí. Ya no me alcanza, güey. No. Sí, viene. ¿De cuando? No. Y te viene uno, ¿sabes que uno viene muy atrás? No, 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 no se aburría. Se cayó solo. Bro. No. Inhabilidade, baby. Inhabiliti. Que no es culiado. Puya, pa' estar con algo que no debidas, lom. Chico. No, pero hay una otra hueá más, hueá Ahí se me sigue midiendo, hueá Sí ¿Vienen con invisibilidad, hueá? No No, yo no soy la hueá Te va el payaso, ¿no? La bruna Toma, Julián Yo estoy movido todavía ¿Arriba? No, no, yo soy lo vivo Dime que los verdes también van por ellos, hueá Solo No, yo creo que los verdes están puro fallando, hueá Aquí no está fuerte, el te cato al lado Yo creo que me van a ver, se acaba de caer Y me dice a mí que yo soy el malo, hueá Dime dónde están, hueá Uno está en su base y el otro está saliendo de su base ¿Eh? No está en el medio del otro Se supone que... Te viene abajo De hecho le estaba pegando al aire del guante ¡No! jajaja hasta la mierda lo que tienes el grito pero me da un diamante en la hue el loquito le empezó a pegar al aire y se tiró para atras es que el sabe cosas algo que nosotros todavía no sabemos el ve cosas este falopeado culiado es como terrible hermano como yo en tu tiempo culiado de tal vez vea cosas mente que viene el verde que lo puede creer que viene el verde ah no el verde le esta disparando a su compañero ah no le dispara el rosita no miren si parece pelea de down los locos y mira si estas se dejan con los verdes hay cuanto a volar de fuego contigo y se salve es madre y se están dejando con los verdes weon no puede ser no mira viste si ni lo hago me acabo no madre cariño yo solo voy a hacer fuego weon y van a ir a hacer foco weon ya vos ves a una cosa es que esta esta que me vio de un lado es que me vio de una cosa no te ha visto abre y a te veo no se esta haciendo loco no se esta yendo pa la base se tiro uno 2x rápido, loco 2x rápido, loco No, voy a tomar el calzado Ahí te pega Te lo vi Y como sube el cabro, no sé O sea que No No, ve No, ve Espérate Son ingleses, comunidades inglesas Hay que entender que esos De por si ya nacen Con todo Ya nacen con Nacen con un PC No, ya nacen con la 4090 Ya vamos a jugar Nacen con la 4090 De por si si caen De los gringos Si o si tienen que tener una serie 4000 No tienen nada de 3000 o 2000 ya Esas weas es para pobre para ellas Si, eso es para pobre Oh, se me leyó Fuente Yo he visto muchos videos así Tu primera computadora Una 4090 Bueno chicos Aquí esta mi primer PC Si le pones aquí el titulo Esta mi primer PC 4090 No, es una de 4060 4080 Esta culeado No puede ni nada Y el monitor Si te corte el 4 Y por que no quede el titulo Porque no quede Ya que conforme con mi monitor de 60 Y no llega a 60 la wea Hasta mi tela antigua llega a 60 Esta wea no No we Este no se va a estar afectando la tele Es que no llega Es que no llega 120p no wea 120p O sea, 9080 Se corta la pantalla Se corta la pantalla Se corta la pantalla Vamos a volar Meudeus El otro día Estaba bien inscriptor Estaba bien inscriptor Y me sale un taekwun Del Roblox Que esta anda agarrando negro Al rodón No Juan Oh canabue A ver si le van los verdes Le van los verdes ¿Estoy bueno? No Me robaron los diamantes, no te lo puedo creer Y la verdad que iba por eso Ay no, aquí está Jejeje Vámonos más Me rompieron cama, no, ahí me rompieron cama Son los verdes, pero que volar Son los poderes Jajajaja Pero me hace mierda en un segundo Esta le puso el Kevin Me mató en el aire Esta canción le puso el Kevin No sé por qué, pero me suena que le puso el Kevin Yo también te la puso el Kevin Si, como sabía No sé por qué, pero me suena que le puso el Kevin Me tiró para arriba, no Ah, aquí está bien Ay mierda, pensé que lo habia matado No Sobrevive gracias a ti No, estoy en falta de blanco ¿Tenemos los buenos todavía? Si, pero me va a venir la pena meter No es para... Uy, que se tiró lejos Si, si me doy cuenta No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Pero por qué no se rompe, bloque de mierda Y los blancos ya se chetaron Un huevón Mira, me hago la hijita Tienen madera los huevones, pero bueno Que hago yo, bueno Pero... ¿Eh? Oye, el negro digo El oscuro este me mata en el aire No No, Lolo se llama habilidad, güey Tienes que entenderlo Toma Bueno Ok No, no se, hermano Ya son muy huevones No se quienes más huevones me Nosotros que no se que me intentando O ellos No se que me veían el blanco Y miré para atrás, güey Me están jodiendo Los dos se mueren Pero... Los dos me murieron Fuerza de libido Mira, el gestoso se soluciona fácil Una TNT Y... Y... La cuestión es llegar Me ha tirado el brillo ¡Ah! El azul me ayudó, güey Tengo que ir por el azul ahora, güey Están chetados, güey Están chetados, güey ¿Dónde está ahí, güey? El blanco se está chetando como si no fuera mañana, lolo No hay nadie en veranda en el medio No se lo viven todos los cabrones Güey, lo viven todos los blancos ¡Jajaja! 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 Pero, güey, los lolo Están chetaísimos ¿A qué no vuelan? Los dos tienen armadura de diamantes Uno y ya nos vienen los hueones pulolo los dos con full diamante y nos vienen a nosotros ahhh me caí por la chuva si no por lo de fuego nos dan a tirar no caí por la ruta ahhh cabrón no me voy a arrepentar la masilla y por que nos cae el conch de tu madre estabo crie que guay Me voy a matar por caído, me voy a matar por caído Me voy a matar por caído Lo dejé a cero de vida No lo creo Tiene un misile Mueve con la TNT No, está arriba Tengo ahí TNT Con los perros No, man, en la cama ya no aparece una caída Está toda fea Arriba de mío el guan Ahora aparece una pirámide Ah, joder, le retaron a la cama a los blancos Vamos, cochinoa, le voy a matarlo, guan Ah, pero lo roja What the fuck ¿Murieron? Ah, sí, yo me voy Sí, le queremos Yo la quiero en mi cama Cuéntale Pero, weón, ¿qué tenían estos culeos aquí, Lolo, en el cofre? ¿Qué? Risa, todos los cofres tenían poción de visibilidad y salto, weón Se acabó, me se acabó Mirá Se acabó Se acabó Se acabó Lolo Conche de tu madre, weón Se acabó, me se acabó ¿Cómo llegar a los rosas tan rápido, weón? No sé No, me se acabó ¿Dónde está la... ¿Quién, weón? ¿Quién cagó? Se acabó, me se acabó Weón, tenía poción y me llegaron los rosas De una, weón Ni siquiera me dio tiempo para reaccionar, weón Ah, claro Yo no salgo volando Pero tú estoy, weón No, no, no No, mi cama No, a la cama No, a la cama Uuuu 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 Que se me matan No compré picota La puta madre No compré la picota No, es Cagote, cabrón No, es No, no, no Esto, weón Nos vinieron de una, lo, lo que lo podés ver O sea, de la isla de los blancos, weón Mira, por la isla de los medios, weón Estoy por acá también, la puta madre Ah, que rabia, culiado Ay, le voy a pegar al monitor, weón No Arriesga tuyo ¿Qué día estamos, weón? Uy, nueve A cagar, weón ¿Dónde está la wea? Uy, hambre ¿Dónde está el de oro más? ¿Dónde está el de oro más? Dale Dale Ya Ya, ya, el de oro bueno es para acá, weón ¡Suscríbete! ¡Con calma! ¡Abre aquí! ¡No! ¡Agarra todo no va! ¡No! ¡Aca que me lo mato los dos, weón! ¡No! ¡Joder puta! ¡Te voy a ir a matar, weón! ¡No vayas a correr conchumare! ¡Mete tu polola perro culiao! ¡Ay, qué te! ¡Te ves perro culiao! Vuelvo Frustin ¡Vuelvo! 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 ¡ish, no perjuntos! ¡Yos!!! ¡Nooo! ¿Cuándo gané? De la vez que te viene un equipo, hu1 ¿Lolo? No La puta madre Lolo Me compre dos Padas de piedra weon Te doy una weon Te doy una weon No tengo una Guárbalo entonces Me va a quedar Me va a quedar Tarto conche de humare que vas a Al final Oh Me tiré Ay casi me caigo No Deja Pega Pega No que hiciste No Pero deja No No se tira Ok No 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 Tengo diarrea ¿Está bien? No se cayo No 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 What G ahhh yo voy a por ello Lolo voy a por ello voy a por ello los blancos dije nada me van a matar como lo hay en internet Lolo que me pierdo mate mira como lo hay en internet que eres bueno we Lolo y uno que se esta pegando que huea loco estoy al lado tuyo que huea no se que esta pegando hay uno blanco que esta terrible o no o no ya esta se me va a poner un perro rojo no no me voy a parar el perro pico la perro pico la perro pico la perro pico la perro pico me mate solo con la explosión si la de los verdes ahora esta en vivo si ingenio la perro pico la perro pico la perro pico y la perra h yo pense que la perdida era un bmen Bueno... A ver por los blancos que se van a venir a chetar... ¿Dónde está todo el rosa, güey? ¿El globo? ¿Dónde está este? No... Está molido... No... Amarillo... ¿Dónde tienen camas los verdes? ¿Cuál es la isla de los verdes? Tiene un bloque en todos lados... Ok, los blancos están... ¿Lo que están haciendo los blancos? ¿Te lo voy a creer? No, no... ¿Qué pasa? AMARILLO ME PEGASTE A MI, WEB ¿Los va al blanco? Se cayó suave Osea, le registra a tu hit después de un golpe que le pegaste ¿Como que se registra después? El que va a la guiado te estoy diciendo Yo vi como le estabais pegando, estaba volando el culiao ¿De verdad? Si, WEB El que tiene ya la guiado, WEB Pebe Yo se que le viste, yo se que le gané Tu pebe que chico No, levanta su fondo No ¿Está en su base el putito? Ya tengo un bloqueo, espera su base ¿No? No 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 me gustaste con ti, no vale. No me va, no ha vuelto, no te moría. Te ha ganado nada, loco. Estoy resfriado. Estoy fumado. Estoy cagando. Estoy cagando. Estoy cagando. Yo bailando estoy pidiendo a más y más. Cállate, cállate, cállate. Tengo feo de ser. ¿qué hace? no puede ver todas estas palabras que, shhhhh el rojo nos viene ahora no ¿cómo se te ocurre cantar la canción? bueno es que tiene Julián también me quitaron un canal de Silvia No tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver con vos Fuere el fuego Y no te vas Y el trapodo medio le sale por el otro Bueno, se están viniendo Se están viniendo Espérate, me vino como por detrás Tengo que hacerlo rápido Va a matarlo en esta cama Nadia que no se rompió Nadia que no se rompió Me quité tanto daño por la queda y quedé matando Puta, la voy a agarrar los bloques yo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Yo me muero si me tiro, weón Lo sabía Mamis Falta Que ¡Peguele! ¡Oh! ¡Cocó aquí no me caí! ¡No! ¡No! ¡Aca, aca, aca! ¡No! ¡Aca, aca! Nada Tienen hambre, la pal les pegó, parece, cuando salió Tienen madera debajo de la piedra weon Si 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 Ni se Si 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 Es la vida que le aparte No, el ping Lolo es la vida Si, esa, aparece la vida aquí cuando le da el capo, ¿verdad? Lolo es la vida, son siete corazones, wem Tiene ocho corazones Yo ya lo estoy expectando y tiene ocho corazones ahora mismo, wem Seis Cuatro Murió ¿Viste? Ocho corazones ¿Me crees que ha deleteado seis? Lo hace El blanco se pudo Toda la vuelta venía por nosotros ¿Qué está haciendoantasilo ? ¿Está viendo por los rojos ahora ? ¡Te da un rojo! ¡Te da un rojo! ¡Te cojo! Se vieron por detrás, one Uuuuy Justo... Oh, qué casualidad Jajaja, pobrecito ¿Qué pasa que con el blanco ya cagaste? Oh, me cagé Guau, Lalo, que hay tú nomás Jajaja, qué triste ¿Qué está haciendo el blanco? ¿Estás a caer en medio, man? No No debes decir nada, pero te van los dos ¿Por donde? Literalmente a su isla están construyendo mal Pero como está construyendo Está construyendo sin chif Si, con chif, pero a la vez no Mira, mira, velo, velo No, velo, ya te quiero ver Ahí está, ahí está, mira, ojo No, 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 no Si, 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 a mi me construyó así Para ir a la isla de la gente Ademas, mira, no, ahí va Ahí va No, ahí se ponen en el templo ¿Dónde está el otro, papá? ¿Qué está siguiendo? No, es el nuevo Hermano, salte y coloca bloque Salte y coloca bloque, güey Llegó Ah, mi película Joder, vale la cagada, güey No te permites No, pero a cagar sí, güey Cierra la hoja No, debe haber permiso Ah, culiar no No, no, no No, 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 no. No hay, no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mira, 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 mira por el medio, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Chijeteo, chijeteo, me dijo Y salió No quiero compraste espada No, vamos, estamos muy abridizos Vale, vale Tu primera papa No Todo no, dos, 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 dos pero que se llenna por lo amarillo es tonto ol voy a apicarle la vida mas si tienes que ganar nooo Como es solo el pez ¿Los tienes, wey? ¿Quien vienes, wey? Tu.. 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 Estaba de medir un dos esmeraldas, wey como me quedo de esmeralda wey se que son las esmeraldas que faltan ay si le llevaste tu la raton pero ya quiero matar al amarillo no le puedo 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 no aparecieron wey le llevaste tu la raton no le puedo los mate eh lo mate voy para allá Lolo que no te rientes en cama cuando ca- 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 estoy cayendo al vacío bol lo- ay que huele los acuas viste la fortaleza del acuas eeeh tenis la wey o no? no no estamos armados ahi lo deje ahi vuelvo ahi voy a ver que tiene lo demás bueno ahi mas que hemos recomendado por ello no por el gris? de el gris que el gris ya no ni 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 5 6 5 6 7 7 8 7 8 9 Vaya mierda y pa mire ¿Dipa? ¿Dipa? Ah, mire, ¿qué puedo picar acá? Pero culiao, ¿cómo se cae solo, Lolo? No Quedé con un... Bueno, lo hacían el agua, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿No? ¿Nado? ¿Mensión? ¿Cosito un árbol? Ah, ¿no? ¿Dipa? ¿No? No, 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 no... ¿Dipa? 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 Tenías para encantar el perro buleado, güey. ¿Pero qué, sí? Que tenía miedo. Vamos a ver. Me diría que no pueden ir al medio pero se está lletando en la armadura. a la luz. Blanco y la concha de tu madre, güeyon Mira por mí, güeyon Qué rabia, güey No me trae ni una escuela que estoy haciendo o no se voltea, güey ¿Quién tiene tancesigurado? No, ni otra cosa Un poco El banco de julio nos aprovechó la oportunidad que le iban a dar al agua guan. El banco de julio nos aprovechó la oportunidad que le iban a dar al agua guan. El banco de julio nos aprovechó la oportunidad que nos vemos por el próximo vídeo. Me tiraron otra vez, igual de todo. Los puedo matar. El problema es... Los perros conchetumare... No, se mato el otro wea. Me matan saco wea. Me ha morido el grill, Lolo. Déjamelo blanco a mi, wea. ¿Tú puedes matar al otro, ese grill? Déjamelo blanco a mi. No, no, no. Ahí viene uno wea. Igual, voy a sacar el culiao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Esmeralda, como, ¿por qué? Oh, mi. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, un otro en Lundi. Otro en Lundi. Es que aquí va el Kree igual. Es cierto que el Kree ha dejado mucha agua en su coste hoy. No se que me va a pegar justo por ni una salpita. Cabrón, no me dio. ¿Quién? Esto es guanito. ¿Qué más? Me dice que tengo... El menor de... 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 Están colocando huevos ¡Ah, pero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero acabo de escudirme Nada peor ¿Voy a ir a comprar la última armadura? No, no con lloro ¿Voy a ir a comprar la última armadura? ¿La mejora? Sí, pues No, no tengo Sí, venga Aquí está la que va a ser ¿No estás prendiendo con un guay? No, estoy viendo No se sale, no Tiene que te agarrar de la mureta Para que los buenos me agarren, guay Me voy ahora No, no se sale No, no se sale No, no, no No hay No hay No hay No hay No hay ¿Quieres ir directamente a su isla? ¿Cuántos huevos compraste? ¡Gosh! ¡Vamos, ven! ¡Vamos de una! ¡Ahora que aparezca como un campeón de aquí, ven! ¿Te imaginas? ¡Y alito pene! De la nada me... me troce con mi tiempo de ses Va a abrir... Va a abrir el camino entre las aguas ¡Eh, eh, eh! Por eso había visto algo raro ¡Madail, madail, 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 madail! Un arma aún sirvió de algo, güey No me empujó ¿Ya viste, lodo, lodo... Ya, lolo. ¡Compré al verdadero poder! ¡Pero es po- pero es Po de Poder! ¡Ay! Espero que sea Po de Poder y no de Puña jajajajaja pero tíralos bien porque ahora que tienen guard de caída nooo, allí estamos con Moisés cuando se paró las aguas nooo, me he conmemigo no hijo de perra que se llora rienta 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 esta pegando hijo de la gran perra no 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 mátalo mátalo no lo pudo el pola izquierdo gisiii aguanta aguanta guatat venga todo bien lo loco que hiciste ando todo loco que hiciste kill we Te cuero construir viste Te cuero que ganas de terminar ahora y que ganas Ya Ságalo, ságalo, ságalo No, no quiero, no quiero Yo voy a buscar agua Aaaaah, tío Aaaaah, me fui antes Ay, ay, ay Sím Incου Sím Fíj Fíj Gracias. 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 Gracias.